Gracias. Gracias. Chiapas es realidad y es idea. Existe en su universo natural y cultural, en su geografía delimitada por una frontera reciente y convencional, entre la que se define un mapa territorial cubierto de bosques y campos, cercado por ríos y separado por montañas que trazan valles formadores de regiones pobladas en el tiempo, por pueblos diferentes en la unidad que le da una existencia común. Sobre esa realidad natural se finca su composición cultural, la nación de los pueblos originarios conquistada con la espada de los españoles y dominada con la cruz de los religiosos, fue origen de la colonia, cuya fuerza no alcanzó a imponer el mestizaje total y a pesar de la fiereza de los conquistadores y el despojo territorial con la encomienda, el indómito ser de los pueblos originarios preservó su habla, su sangre, sus costumbres y su profunda raíz comunitaria. Chiapas se fundó hace cinco siglos al impulso de dos peregrinaciones, la que marchó desde el altiplano costeando el golf, cruzando montañas y venciendo las resistencias de la naturaleza y de sus pobladores indios, para fundar con el hierro y la palabra castellana, chiapa de los indios y chiapa de los españoles. Y la que partió de Salamanca con 47 dominicos guiadas por el obispo Fray Bartolomé de las Casas. Y tras un año de navegación, calamidades y caminar desde la España medieval hasta Ciudad Real, para desde ese santuario de la fe católica predicar el evangelio, levantar templos, fundar nuevos pueblos en estas remotas tierras. La preservación de los pueblos originarios, el mestizaje, el trasplante de población negra, las migraciones orientales y europeas son los elementos que por la sangre, las costumbres, ciudadanos, el lenguaje y la naturaleza que remarcó regiones, hicieron el carácter y la identidad regional que perfila varios chiapas y en su diversidad es en uno solo. Unido por la lengua, la coexistencia religiosa, la pertenencia a un orden gubernamental y a una idea nacional. Ese es el Chiapas existente y real. Hay otro Chiapas, presente e ideal, abierto, externo, individual, colectivo, que se hace presente en el hacer y en el pensar, en la labor de quienes cultivan la tierra, dejen el coloído de las artesanías, comercian en plazas y caminos, en los trabajadores que con su recia labor construyen casas y edificios, enseñan en aulas, investigan para la ciencia conocimientos y práctica para la salud, el saber de las etnias y sus costumbres, la conservación de los bosques y suelos, el aprovechamiento agrícola para la producción de alimentos, el inventario y la conservación de nuestra fauna y flora, ciencia y técnica para el aprovechamiento de la fuerza de los ríos, la energía de los vientos. Lo nuestro es presencia en nuestro arte literario, en la narrativa que nos presenta ante los ojos del mundo, en la pluma de los años castellanos con toda nuestra tragedia social, nuestra bulbia provinciana, nuestra impaciencia ante un destino que parecería manifiesto. La poesía chapaneca descarnada y avasalladora de la cursilería, la que canta al dolor, al sudor, a la sangre y a las lágrimas, en la voz de Jaime Sabines, poeta nuestro, entregado al mundo. Somos presencia en los juristas que descubrieron la idea del deber ser para conducir al ser, Emilio Rabasa y Andrés Serra Rojas. Somos presencia histórica nacional en el plebiscito formal que nos hizo a mexicanos y somos presencia histórica universal en la insurgencia de los indígenas, quienes en su minoría alzaron la voz por otras minorías que al igual fueron excluidos de la justicia. Chiapas es una realidad que le da existencia, a la que debemos darle más presencia. En conocernos más, para ello, buscamos en la historia el eterno retorno a la duda original, quiénes somos, de dónde venimos, del pasado hecho memoria y de ella la historia. La historia nos enseñará, porque ningún presente nos explicará el pasado, pero todo lo pasado nos puede aclarar el presente. Pero no todo apunte sobre el pasado puede ser historia, y no debemos recaer en la antigua idea de que es una época que le gusta otra época. No. Juguemos en los hechos pretéritos, sin temor. Desembarañemos en tiempo y circunstancias el nacimiento del Chiapas mexicano. Desenterremos el porfiriato con todas sus contradicciones y desenvolvemos la reacción mapache contra el algarismo constitucionalista. Nosotros debemos abrir todas las compuertas del pasado, incluso las recientes, para vernos ante el inflexible espejo de la verdad histórica. La descripción de los hechos pasados y la explicación racional de sus causas es la histórica, no como la aprendimos o nos la impusieron. Eros de espada y uniforme, mártires y villanos, los unos vencidos y sacrificados, suma de agravios, traumas patrióticos y derrotas heroicas, pero al fin derrotas. La leyenda, el mito o la crónica convertida en historia oficial. Volver al conocimiento histórico verdadero sin exaltar en los altares el pasado prehispánico. Ni borrar la colonia con su oscurantismo y explotación. Ni explicar la reforma como una disputa entre patriotas y traidores. La confrontación de mediados del siglo XIX fue entre mexicanos con diferente visión del país. No buenos y malos, simplemente mexicanos. Unos fueron conservadores, los otros liberados. Todos mexicanos. Tampoco podremos comprender a la revolución borrando el porfiriato. Hubo revolución porque existió el porfiriato. No podremos escutar al México independiente sin antes entender el eterno tiempo de los tres siglos de la colonia. Época en que se focó el mestizaje de la cultura nacional. Por ello afirmo, hay pasado, pero no hay historia, si no revisamos a destajo todas las etapas. El virreinato de la Nueva España, la Capitanía General de Guatemala y el mayorazgo de la provincia de Chiapas. Los vaivenes de la emergencia del liberalismo es de Chiapas negado a ser centroamericano para ser mexicano. La búsqueda y el encuentro de la verdad pasada no será con los individuos o los caudillos, con más mérito y patriotismo demostrado o adjudicado. Los grandes actores son los pueblos. Nosotros hemos confundido a la persona que guía con el pueblo que hace. Por eso la historia es tarea de una sociedad que reflexiona y escribe sobre otra sociedad de otra época. La historia es saber, creer y conocer. He afirmado desde el año del Bicentenario que todos los pueblos periódicamente debemos revisar nuestra historia y reescribirla al tiempo, cuando las pasiones de los conflictos se atemperan, las tormentas amargan y se hace la luz para encontrar la verdad. Todos los procesos que marcaron una época y se afirman históricos, los detonó la injusticia y los motivó en la idea. Independencia, federalismo, libertad y democracia. Cuando estos idearios trunfaron, se convirtieron en ley. Una constitución para ser una república federal, otra para ser del Estado laico, una más para dar justicia social y democracia política. Pero ninguna nos dio una ley definitiva que nos hiciera un gran pueblo, como dijo el chapaneco Emilio Rabasco. Porque estas leyes son imitación de otras, aplicables a otros. Este es el tiempo de hacer leyes e instituciones mexicanas a los mexicanos, para los mexicanos. Hagamos ahora de nuestro vigor histórico el pilar de la conciencia ciudadana, para vivir en un Estado de derecho. Entonces, forjemos con la educación la ciudadanía en los valores nacionales, la soberanía popular y la democracia como sistema de vida. Entonces, esta realidad que es Chiapas, será también presencia en los valores que encierran las normas jurídicas. Esos valores que son la libertad para ser ciudadanos plenos, la igualdad para que el poder público esté al alcance, el poder civil. Recibo hoy el premio Chiapas, máximo galardón que otorgue el gobierno del Estado, a quien a juicio del honorable jurado lo amerita. Agradezco a la Facultad de Derecho que la UNACH me haya propuesto. Al doctor Andrés Fábregas Cui, director de Ciencia, su propuesta inicial. Al sistema universitario Utaku Sam, el maestro Guadalupe Méndez Toscano su gestión. Y a otras tantas universidades y personalidades de la ciencia y del arte que respaldaron esta propuesta. Recibo el premio Chiapas a nombre de quienes en las aulas enseñan, en los laboratorios experimentan, en los archivos hurgan, en las bibliotecas indagan y hacen la ciencia y la técnica para que de la naturaleza aprovechemos sus frutos sin alterar su armonía. Quienes estudian y practican la medicina para la prevención y la curación de las enfermedades. Quienes con la teoría y la mística educativa abren los ojos a otros ojos al alfabeto y al saber. Recibo este premio en nombre de todos los que buscan en los archivos el pasado operativo para hacerlo presente en la conciencia. De quienes arreban en la realidad para hacer la ciencia social. De quienes con la intuición de sus antepasados avisan el cielo para advertir las lluvias y los malos tiempos. De quienes desde los observatorios revienen los reclamos de la tierra y hacen posible la previsión de los fenómenos. Quienes en los campos experimentan con el medio ambiente la mejor forma de convivencia y aprovechamiento con la naturaleza. Sin olvidar que nosotros también somos naturaleza. Recibo el premio Chiapas en nombre de los investigadores y los creadores del arte chiapalleto. De los artistas que estudian nuestra música y de quienes sin estudios, alumbrados con la intuición, mantienen vivo los sonidos y las armonías del alma popular. En las marimbas, en las plazas, en las fiestas patronales de los pueblos, en los barrios en donde subyace el México profundo. En el sonsonete de los parachicos, en el redoble rítmico del tambor y en el agotable canto del carrizo del carnaval coiteco. En el colorido de los trajes tejidos con las prodigiosas manos de las artesanas. En el lamento del arpa y la guitarra de los parajes indígenas con el que lanzan al viento su dolor o su apagada alegría de vivir. Recibo este galardón por quienes anónimamente reproducen nuestro arte musical, nuestra poesía que se da en los sonidos de la palabra cotidiana, la marchanta del mercado, el campesino que sigue labrando pasajes de su contentosa imaginación, la fonética de nuestras lenguas originales, los budismos del habla frailescano, el cantado de los boletos y de los comitecos, el voceo del norteño de Pichucalco y de Catasajá. Voces poéticas tan nuestras y de quienes contemplan y hacen la pintura que nos lleva de Bonampá a los retablos de los templos con que se asentó la hispanidad y que en su eminente arquitectura dominan las plazas y cierran la espiral cultural de un pueblo vivo que es Chiapas. En nombre de ellos recibo el premio, este galardón que me compromete a aprender más, aprender más de Chiapas, de conocerlo algo para amarlo más, a descifrar su entrañable misterio perdido en las piedras de Toniná y de Izapa, olvidado en la noche de la colonia, extraviado en las veredas de los parajes donde el indígena contempla el eterno movimiento de las estrellas. Recibo este premio en nombre de todos los que somos chiapanecos y todos los que pretendemos un Chiapas para todos. Recibo este premio en nombre de la tierra de Coita que me vio nacer, a donde vivo y a donde me quiero fundir con ella en un abrazo al final. Muchas gracias.